Hola queridos amigos de San Javier, les saluda atentamente Manu Paz. Hola, soy Richard, guitarrista de Los Siracundos, y vamos a estar ahí en Sala Cultural Ovieda, junto a todos ustedes para recordar los éxitos y las canciones de Los Siracundos. Los esperamos a todos. Les habla Diego Ensúa, tecladista de Los Siracundos. Quería invitarlos a todos para este 8 de octubre a disfrutar de una noche muy especial recordando todas las canciones de Los Siracundos. Les habla Carlos Viera, bajista de Los Siracundos, y es para invitarlos, sábado 8 de octubre, allí en el Teatro de la Ciudad de San Javier, estaremos brindando un espectáculo con todas las canciones de la leyenda de América, Los Siracundos. Los esperamos sábado 8 de octubre. Amigos, la leyenda continúa.